Producciones Extremo y La Máquina Teatro presentan Mi primera vez Yo no recuerdo cómo fue mi primera vez Teatro Ya tú no me amas Drama Un brasilero Eso sí era un tipo vivido Comedia Mi mujer Mi mujer es una madre Diálogos de auto, cama y toalette Teatro Santa Fe a partir del 17 de mayo La Máquina Teatro